Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a una nueva emisión de estos relatos del Blog del Divino alojados en este canal de YouTube. Agradezco las muestras de atención a este espacio y por favor compartan, suscríbanse, denles manita arriba o manita abajo a los diferentes contenidos y de alguna manera traten de divulgar estas informaciones porque créanme, créanme que si nutren el alma, el espíritu, el ser, si son reflexiones o si son audios con información valiosa y todos los demás contenidos, los videos, las presentaciones también aportan. Es entretenimiento cultural que yo sé que no es muy comercial, pero de alguna manera trata de dar un plus en este mundo y los próximos proyectos, créanme, créanme, yo sé que lo digo mucho, pero van a valer la pena, por favor apoyen esta causa. Dada esta introducción, hoy comparto lo que son siete reglas que aún sirven para los estudiantes, que no importa qué carrera y no importa si ya lo fuiste o no, al final de cuentas todos somos estudiantes en esta carrera de la vida y siempre hay que tener esa hambre por aprender. Estas siete reglas consisten de lo siguiente. Regla número uno, el aprecio. Uno no llega nunca a estudiar en serio si primero no aprecia el estudio. El aprecio es sinónimo de interés. Regla número dos, la separación. Es preciso dedicarse al estudio separándose al menos un poco de las malas compañías, de los malos libros, de la mala televisión y de los juegos en la computadora. Sobre todo pues aquellos que te distraen demasiado. Regla número tres, la tranquilidad. Si se quiere aprender, profundizar y recordar, hay que estar tranquilos con el alma y la mente reposadas, con tiempo, con paciencia, con sosiego, con paz. Regla número cuatro, el orden. Que es sinónimo de equilibrio, de justo medio, de prudencia, tanto en las cosas del cuerpo como en las del espíritu. Este orden ha de concretarse incluso en la alimentación, en el descanso y en la metodología. Regla número cinco, la perseverancia. La mayor desgracia de un estudiante no es su frágil memoria, sino la voluntad débil. Y su mayor fortuna, más que un gran talento, es su firme y tenaz voluntad. Como bien dice, caballo que corre, alcanza. La discreción. Es decir, y esta es la regla número seis, es decir, no corras más de lo que permitan tus piernas. No pretendas en una noche aprobar un curso entero. Quien mucho aprieta, poco abarca. En el estudio hay que ir poco a poco, día a día, clase a clase, curso a curso. A lo mejor son agresivos, pero sí quise hacer mucho énfasis porque nunca falta el caso especial que quiere en una semana o en un día aprobar lo que no quise hacer en un cuatrimestre o en un semestre. Y la verdad, así las cosas no funcionan. Puede que a lo mejor libre es cierto curso, pero créeme, esa actitud de solo querer hacer las cosas en un solo tiempo es de mediocres y de mediocres no saldrás. Y de eso ya hablé en reflexiones kármicas. Y bueno, ya falta la última regla, la regla siete, que es la delectación, que es lo mismo que estudiar con gusto. El gusto no se suele tener al comienzo. El gusto se va descubriendo poco a poco y después fascina. Y sobre todo cuando vayas viendo que todo lo que vas aprendiendo tiene una aplicación en la vida o le puedes encontrar una relación con la vida o con lo que vayas a hacer, créanme que eso les va a ayudar bastante. Yo sé que sí van a decir, ay, es que es lo mismo de siempre. Hasta igual le pueden poner el meme de los ojos que están abiertos y poco a poco se van cerrando en señal de aburrición. Pero créanme que sonará aburrido, sonará a lo mismo de siempre, pero si funciona, aplíquenlo y verán que si lo aplican y van haciendo las cosas mencionadas en esta reflexión o si lo gustan ver con mayor detalle en la entrada que el enlace está en lo que es la descripción, créanme que les va a ayudar bastante en este curso y en el desarrollo que tengan en la vida. Esperando que este contenido haya sido de su agrado, ya me voy despidiendo. Ahí nos salvemos, nos escuchamos en una próxima emisión. ¡Orua!